Amigos, volvemos aquí desde el Puente de Añas Huayco, donde la Asociación de Vivienda Jardín del Colca del Distrito de Yura ha llegado a este punto aquí al Puente de Añas Huayco justamente con su banda de músico al ritmo de la alza de mentira y también viene participando el día de hoy de este paro nacional convocado en contra del gobierno de Serina Valverde también mostrando que el pueblo unido jamás será vencido vemos algunos de los temas que están poniendo el día de hoy en esta pancarta vemos también con banderas negras también señal de luto por las víctimas fallecidas en estos enfrentamientos entre la policía y la población de esta manera ellos también se son presentes mostrando su rechazo de esta manera a este ritmo apoyando a los que han viajado a la ciudad de Lima en contra de este gobierno pidiendo delante de elecciones y el cierre del Congreso de esta manera el gobierno se presenta en este pequeño grupo viene haciendo su paso aquí por el Puente de Añas Huayco al ritmo de la banda de músicos de esta manera como repetimos, también hace participación recordemos la relación de vivienda Jardín del Colca está ubicada en el distrito de Yura y también quieren mostrar de esta manera su apoyo a las diferentes víctimas que se han reportado en lo que es en los enfrentamientos de la población y la policía vemos como justamente están haciendo también su paso por aquí la relación de vivienda Jardín del Colca al ritmo de la banda de música vienen marchando también en este tema como repetimos adelanto de elecciones, cierre del Congreso y renuncia de Dino Avaluardo de esta manera, al son de la música ellos también vienen haciendo su presente en este reclamo, en este clamor de la población hoy 19 de enero cuando se ha convocado este paro nacional de esta manera, por ejemplo, si les sirve su paso es lo que es la curva, es lo que es este piquete también ya cerrado este punto de la curva de esta manera también, se está mostrando un poco también lo que es este rechazo a este gobierno que en vez de buscar soluciones, como muchos dicen simplemente ha reprimido las manifestaciones del pueblo en estos enfrentamientos hemos hablado con el general Gino Magistino indicado también que al momento habría tres heridos los últimos enfrentamientos de la policía ahorita en el puente San Isidro y vemos ahora ellos también están haciendo su defensa en este punto donde también podemos apreciar si volvemos a hablar a otro pequeño grupo que está esperando aquí a la altura de lo que es la curva la asesión de vivienda Jardín del Colta que también está participando en esta marcha en contra del gobierno de Lina de Duarte adelanto de elecciones y cierre del Congreso principalmente en los principales periodos no me entienden en contra de protesta en estas ayudas de arresto traidor y en los ayudados también se están juntando juntamente a los grupos que están empezando también ahorita a movilizarse aquí el grupo juntamente con el que es el Río del Colta aquí continúan estas marchas también de la población del Coro Norte en contra de este gobierno al ritmo ahora vemos que se han juntado estos dos grupos un pequeño grupo de construcción civil que se encontraba en esta zona juntamente con esta sesión de vivienda han formado un solo grupo y ahorita están haciendo su descenso hacia otro punto de la ciudad de esta manera como repetimos no se viene llevando a cabo esta marcha aquí en el Coro Norte del equipo de esta manera al ritmo de la banda van haciendo su paso como repetimos al ritmo de la banda van haciendo su paso también a este grupo que está aquí en la curva ya se ha juntado con el grupo de la sesión de vivienda Jardín del Colca y vienen haciendo su descenso vemos que esta manera como sigue llegando a cabo las protestas en el Coro Norte de Arequipa vemos que la sesión de vivienda Jardín del Colca se ha quedado un poco atrás y vemos que aquí se viene llegando a cabo este punto que se ha quedado aquí con la sesión de vivienda Jardín del Colca que también está mostrando su apoyo y saliendo a marchar pidiendo la renuncia de Dina Balbuarte son ya 50 muertes en estos enfrentamientos que se ha dejado como saldo aquí en el Perú una situación que lamentablemente no se ha sabido sobrellevar y esta es la reacción del pueblo hoy 19 de enero para nuestro paro nacional convocado vemos la canción que viene entonando Dina Dina asesina no me representa vemos un poco el mensaje que trae la sesión de vivienda Jardín del Colca una canción que viene dedicado a la presidenta Dina Balbuarte en donde demuestran su total rechazo a esta persona como repetimos de esta manera se viene dando a cabo estas protestas en el Codo Norte como repetimos el rechazo al gobierno de Dina Balbuarte y el clamor de la población adelanto de elecciones y cierre del Congreso al ritmo de música vienen haciendo su paso la versión de vivienda Jardín del Colca es un poco la información que les vamos a compartir a esta hora aquí es el puente de la Neshuayco donde también va se viene haciendo el descenso de algunas asesiones de vivienda apoyando esta la Nación hoy 19 de enero hace poco también algunos vienen cerrados de la vía pero este es el mal ese es el clamor del sentir de la población a esta hora de la mañana hoy 19 de enero del 2022 como repetimos también hay una canción que dice Gina asesina no me representas el tema ¿no? de tal lo que sigue aconteciendo aquí en el Toro Norte de la ciudad de Arequipa esta es la reacción de la gente en contra del gobierno de Dina Balbuarte es el clamor de la población adelanto elecciones cierre del congreso y renuncia de Dina vamos a llegar al cruce de la vía de evitamiento aquí en el Toro Norte estamos preparados el cruce de la vía de evitamiento juntamente con esta situación que está pasando un poco la información que podemos compartir con ustedes esta historia de la mañana aquí desde el Toro Norte de Arequipa en donde ya estos grupos están juntados y están marchando en conjunto con un solo grupo el mensaje el mismo renuncia de Dina Balbuarte cierre del congreso y adelante con las elecciones este año 2003 esta es la información que nos comunicamos es esta mañana de la mañana aquí desde este punto del Toro Norte de la ciudad de Arequipa en donde la gente sigue saliendo a marchar mostrando su rechazo a este gobierno a este gobierno vamos a llegar más adelante lo que es la curva también conocido como la vía también de cruce en donde también a esta mañana se viene haciendo la quema de llantas para evitar de esta manera el tránsito vehicular de esta manera también la población del Toro Norte está aquí marchando y mostrando su rechazo a este gobierno es un poco la información que podemos compartir con ustedes esta mañana aquí desde el Toro Norte de la ciudad de Arequipa en donde si ve los grupos que están marchando poco a poco y también buscando esta manera de ser escuchados también ese es el clamor de la población que ahora también como repetimos también mira al ritmo de la banda viene haciendo su paso y saliendo también a las calles a reclamar esta es la información de los grupos que se están veniendo aquí vemos aquí también otro pequeño grupo que se encuentra aquí en la cruce de la vía de editarmiento otro pequeño grupo que se encontraría aquí también impidiendo el paso de las unidades vehiculares es un poco el panorama que podemos describirles amigos seguidos de las redes sociales a las torres de la mañana aquí en el Toro Norte de Arequipa en donde vemos un pequeño grupo también aquí esperándolos en la vía de editarmiento volvemos con más información ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!